Noti 15 Periódico 15, 15 años, la ciudad vive Hola amigos, muy buenas noches o tardes, ¿cómo debemos saludar María Fernanda? Pues Gio, para los que nos ven en este momento es buenas tardes o noches, bueno, ¿qué más da? Hola a todos y bienvenidos a esta edición especial de Noti 15 Lo que ustedes verán a continuación son los 15 de 15, los 15 temas a los cuales el periódico 15 les ha puesto la lupa Así que María Fernanda, ¿por cuál tema vamos a empezar? Gio, todas las ciudades en desarrollo acometen grandes obras de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes Sin embargo, Bucaramanga no escapa a los atrasos, adiciones presupuestales, demoras y por supuesto las coimas que terminan convirtiendo estos proyectos en elefantes blancos Durante las dos últimas décadas, Bucaramanga y el área metropolitana han tenido un crecimiento que ha reforzado su imagen como territorio pujante, cambiante y una urbe abierta a la modernidad Poco a poco esto se ha reflejado en la construcción de obras de gran envergadura como el tercer carril Tema que para la labor periodística no da espera y en 15 son prioridad para informar a nuestros lectores durante estos 15 años en los que hemos puesto la lupa, el lápiz y el papel Digamos que pudimos mostrar que 15 podía también entrar a cubrir esos temas de relevancia para la gente de Bucaramanga Y pues digamos que yo como estudiante aprendí y creo que también la comunidad pudo estar satisfecha con lo que se contó y con lo que se hizo en el trabajo Es así como el periódico 15 se vuelve una escuela periodística para que los estudiantes se enfrenten a los retos que exigen temas como la contratación y obras de infraestructura La defensa del agua ha sido especialmente un tema prioritario en la agenda informativa del periódico El páramo de Santurbán es el lugar emblemático de esa lucha por preservar un recurso vital como este y 15 ha estado a su lado brindando cobertura privilegiada El páramo de Santurbán y la defensa del agua han sido temas prioritarios en la cobertura del periódico 15 Que le han permitido convertirse en el medio de comunicación de la región que mejor ha documentado la situación de las multinacionales mineras en Santander Ha sido también una fuente de consulta imprescindible para entender la minería a gran escala en el departamento Creemos que este periódico con los estudiantes puede fundamentar mucho lo que es esta lucha que se está librando Y que sigue vigente por el riesgo que hay de la explotación que pretende hacer Minesa en el páramo de Santurbán Santander ha tenido un protagonismo singular en la convulsa historia del conflicto armado en nuestro país La lupa del periódico 15 ha estado buscando las historias que se han tejido alrededor de esta región con los diferentes actores de la violencia En especial de las víctimas 15 no presenta el registro de acontecimientos diarios que hacen parte de la agenda tradicional de los demás medios informativos de Bucaramanga y el área metropolitana Es por esto que nuestros lectores han encontrado que temas como el conflicto armado, el paramilitarismo, las guerrillas o grupos alzados en armas han sido materia de análisis durante estos 15 años Muchas veces en el argor del oficio, en el argor de la profesión, ese periodista en formación a veces terminaba deformándose Lo digo en el buen sentido de la palabra En que terminaba, era perfeccionando mañas a veces de otros periodistas que llevaban más cancha en el medio y no corrigiendo sus propios errores La academia es garante de que estos errores se empiecen a subsanar Su fuerte es la profundización y el análisis sobre la actualidad no solo regional sino nacional Y por supuesto, el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC Tuvo seguimiento desde el mismo momento en que se dio el anuncio oficial 15 publicó informes especiales sobre el proceso Y lideró junto con los otros medios de comunicación institucionales del programa de comunicación social de la UNAP Jornadas de capacitación con sus estudiantes para explicar los alcances de los acuerdos Ojear las páginas de 15 es también realizar un recorrido por el conflicto armado interno que se vivió en Santander y el Magdalena Medio Las marchas en contra del terrorismo y los intentos del gobierno por iniciar unos diálogos de paz con las FARC y el ELN El periódico 15 tuvo la virtud que urbaniza la información del conflicto armado al área metropolitana Y más allá de la información, del punto de vista de las crónicas, el análisis, incluso investigación No se escapan los periodos y momentos que marcaron las conversaciones con la guerrilla El análisis y el espacio especial que el periódico dedicó a los puntos del acuerdo Y a la firma definitiva del acuerdo de paz con las FARC La ciudad vive ha sido el eslogan que ha distinguido al periódico 15 desde su primera publicación Y su intención ha sido, desde entonces, poner en la agenda los grandes temas de un territorio conurbado como el área metropolitana de Bucaramanga 15 trata en cada una de sus ediciones temas que se desarrollan dentro del área metropolitana de Bucaramanga Y que sean de interés no individual, sino colectivo La viabilidad para la creación del distrito metropolitano Integrar el sistema de transporte convencional O diseñar un sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos Son temáticas que han estado en nuestras páginas y en la retina de nuestros lectores Y para nosotros es un medio de difusión más, incluso especializado Porque va hacia un tipo de público al que nosotros sí nos interesa que estén participando Porque son quienes van a manejar la sociedad el día de mañana Que los estudiantes y a su vez periodistas del periódico 15 cada semestre se interesen por los temas que se enmarcan dentro del área metropolitana de Bucaramanga Resulta siendo fundamental para su formación como profesionales y para consolidar el periodismo joven en la región Destituciones, capturas y pérdida de investiduras, entre otras noticias de gobernantes y políticos locales Dan cuenta del talante de nuestra clase política 15 ha estado ahí para hacer el análisis sobre el impacto que tiene este tipo de hechos en la región En el periódico 15 no hemos dejado casos sueltos a la hora de informar sobre los descalabros de la política local Que incluso han tenido impacto en el ámbito nacional Destituciones, capturas, pérdidas de investidura de alcaldes, elecciones atípicas Han marcado nuestra agenda informativa El periódico 15 y los estudiantes tengan una inclinación a investigar e indagar sobre estos temas que son de largo aliento Que no son para cualquiera, que no llegan por boletín de prensa Es un valor agregado que tiene 15 En las ediciones del periódico 15 nuestros estudiantes seguirán haciendo la labor periodística en los temas de corrupción en la política Y sobre nuestros gobernantes, 15 ha dedicado espacio y esfuerzos por seguir el desarrollo de los comicios electorales Desde que salió el primer número Junto con sus medios hermanos, un app radio y soyautónomo.tv Han realizado ejercicios de cobertura en vivo y en plataformas digitales Durante estos años el periódico 15 ha publicado seguimientos de las campañas de alcaldes, gobernadores y diputados en Santander Así como instrucciones para tener en cuenta en el momento de votar Y comentarios de expertos que analizan el movimiento electoral El génesis de 15 precisamente se da cubriendo las elecciones de congreso de 2002 Y demostró la independencia que puede tener un medio universitario Que no tiene muchos compromisos económicos o muchos compromisos especialmente de pauta Que a veces pueden sesgar un poco la información 15 se ha convertido en un espacio donde los lectores encuentran un punto de apoyo A la hora de tomar una decisión en términos de participación política Y así como el periódico 15 ha hecho este tipo de ejercicios de convergencia Ha sido un animador de debate SUNAP Alianza de Medios Un proyecto de construcción de ciudadanía que se lleva a cabo con Vanguardia Liberal Caracol Radio, La Silla Vacía Santander y Radio Nacional de Colombia 15 no es un periódico universitario tradicional Su criterio informativo está determinado por la actualidad y la profundidad de los distintos hechos Que ocurren en Bucaramanga, el área metropolitana y el departamento de Santander Con temas que interesan no solamente al docente o al estudiante sino al ciudadano de a pie 15 es el socio joven, el que refresca, el halo que le da otro ambiente y otra tónica A este conglomerado de medios que se reúne periódicamente para tratar temas de ciudad Esto ha permitido que 15 salte de las aulas de clase a otros espacios de relevancia en la opinión pública Y tome asiento en DebatesUNAP, una alianza de medios de comunicación del ámbito local Conformada además por Soy Autónomo TV, UNAP Radio, Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santanderiana y Radio Nacional de Colombia De esta forma, 15 se ha convertido, al igual que los medios tradicionales, en un periódico que constantemente genera debate y opinión Otro de los temas que siempre está en la agenda es la eterna emergencia sanitaria Que ha permitido alargar la vida del sitio final de disposición de residuos sólidos, el Carrasco Durante estos 15 años, la historia sigue siendo prácticamente la misma El manejo de las basuras y el rumbo incierto del Carrasco Son asuntos que los estudiantes del periódico han investigado para 15 En sus páginas se han registrado las prórrogas de la emergencia sanitaria que mantienen con vida el lugar La posibilidad de llevar las basuras a otra ciudad Y el anuncio de propuestas como la planta de litsiviados para reducir el impacto ambiental en las zonas aledañas La quebrada, la iglesia y el río de oro Bueno, en materia ambiental es muy importante la labor que ha realizado el periódico 15 Ya que en esta área se requiere concientizar a la ciudadanía Y para ello se requiere una información a profundidad, veraz Que contribuya a que como ciudadanos seamos responsables de la ciudad y de nuestro planeta Es por esto que el cubrimiento a temas ecológicos y los problemas que surgen en torno a estos Hacen de 15 un periódico comprometido con el medio ambiente Otro tema vital para la agenda informativa de 15 es la cobertura de derechos humanos Para el periódico resulta más que pertinente abordar este tipo de asuntos En un país en donde el respeto por el individuo ha estado en permanente riesgo A lo largo de sus 15 años este medio universitario ha dado cobertura a los casos Que configuran delitos de lesa humanidad ocurridos en Santander Producto del conflicto en el departamento Realmente creo que es un ejercicio importantísimo Porque directamente ataca el tema que es la academia Los estudiantes son fundamentales en estos procesos en los que está atravesando el país De que conozcan realmente que es y el aporte que haga el periódico 15 a darse cuenta a toda la juventud Y a poner en evidencia eso es muy valioso 15 ha revelado documentos y evidencias de violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos Así como ha denunciado los atentados contra periodistas y la población civil La agenda cultural tiene su espacio reservado en cada edición quincenal del periódico Literatura, cine, exposiciones artísticas y por supuesto la Feria del Libro de Bucaramanga Un libro son parte esencial de esta publicación Las actividades desarrolladas por las diferentes instituciones promotoras de la cultura en Bucaramanga Y su área metropolitana hacen parte de la agenda del periódico Que cada 15 días destina una de sus páginas exclusivamente a la literatura y el cine Y ha sido un apoyo importante y vital para la promoción de la agenda cultural En el sector que nosotros trabajamos Ha sido un gran aliado en cuanto a los hemos necesitado La agenda cultural siempre está contenida en el periódico 15 Y ha sido un gran apoyo, un apoyo vital para la promoción de los eventos de la región Durante la semana de la Feria del Libro de Bucaramanga Un libro que se realiza cada año en la Universidad Autónoma de Bucaramanga Los estudiantes de 15 hacen un cubrimiento en vivo de los diferentes eventos programados Además, junto con los alumnos de UNAP Radio y Soy Autónomo TV Producen el material para los diferentes formatos de estos medios de comunicación Con los que buscan mantener informada la comunidad Y el deporte, por consiguiente, es otro de los asuntos que ha interesado a la redacción de 15 Las historias detrás de los campeones, así como sus más sentidas necesidades Están en la agenda del periódico Santander es tierra de deportistas Durante los tres lustros de trabajo periodístico Quince ha dado a conocer no solo a los deportistas destacados Sino que también le ha puesto la lupa a los recursos públicos Destinados por los gobernantes en materia de escenarios deportivos Y apoyos para participar en torneos nacionales e internacionales Además, durante los últimos años ha respaldado la ardua labor de competidores en la modalidad paralímpica Bueno, la importancia del periódico 15 que ha cubierto los diferentes eventos del deporte paralímpico Pues nos sentimos orgullosos porque es la oportunidad que tenemos para ser visibles Y para llevar un mensaje a toda la población en condición de discapacidad Que aquí, a través del deporte, hay un espacio de crecimiento, de emprendimiento y de mejorar su calidad de vida El periódico 15 también ha estado al tanto de las nuevas modalidades deportivas que han surgido en el departamento La academia no podía faltar en su cobertura El desarrollo de la ciencia en nuestra región es parte del quehacer periodístico en 15 En las ediciones de 15, las publicaciones sobre el desarrollo de la ciencia en la región también han ocupado un espacio especial 15 es la manera como los lectores pueden estar a la vanguardia de los cambios en una sociedad cada vez más tecnológica Porque es un medio que en la región y en nuestra ciudad ya es reconocido y tiene unos lectores que esperamos Que nos dé a conocer todas esas novedades que casi a diario se dan en estas dos áreas del conocimiento Y que de cierta forma pues nos afecta a nosotros como ciudadanos y sociedad Los temas presentados abarcan desde propuestas creadas en las aulas de clase para el fomento de la ciencia y la tecnología Alianzas con universidades, campañas ecológicas, hasta semilleros y encuentros nacionales e internacionales de medicina Y de últimos pero no menos importantes, dejamos los reconocimientos que a lo largo de estos 15 años ha obtenido 15 Los premios de 15 a continuación 15 es periodismo independiente, universitario, hecho desde y para la región En 15 años de existencia ha obtenido 24 premios por la forma en que cuenta lo que ocurre en la ciudad Y que lo hace diferenciarse de otros medios universitarios locales En la lista de reconocimientos alcanzados por el periódico se incluyen el premio nacional de periodismo Simón Bolívar El premio Anway de periodismo ambiental y el premio de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, entre otros Para los estudiantes de comunicación social creo que el espacio más real del ejercicio del oficio de periodismo es el periódico 15 Que también le da el espacio, la posibilidad a los estudiantes de participar en premios de periodismo Por eso y por muchas otras razones el periódico 15 reivindica lo que son los medios de comunicación universitarios en la región Y esto ha sido todo por estos 15 años Gio Los esperamos dentro de 5 más cuando celebremos los 20 del periódico 15 Hasta pronto Periódico 15, 15 años, la ciudad vive